Hoy La vida no es cuento de hadas Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Buenas noches Mucho gusto verás una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablar Sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde y me olvidaba del dolor Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica Mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te logré Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? No No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Nada No me falta nada Cuando estoy contigo Cuando estamos solos Te juro no me falta nada Te juro no me falta nada Con tan solo un beso Todo el universo Se convierte en ti Los dos solos Los dos solos en un cuarto Hay enamorados De fondo Juan Luis Y tener tu pelo negro Sobre mi almohada Estar mojado en ti Y lentamente Hacer del amor Sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos A su corazón Con todo el sentimiento Estoy seguro No hay nada mejor Quiero dormir contigo Hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada No nos falta nada Nada No te falta nada Quédate tranquila Que yo te prometo Siempre estar contigo No hacerte sufrir Los dos solos En un cuarto Tan enamorados De fondo Juan Luis Y tener tu pelo negro Sobre mi almohada Estar mojado en ti Y lentamente Hacer del amor Sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos Es el corazón Con todo el sentimiento Estoy seguro No hay nada mejor Que dormir contigo Hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada No nos falta nada Yeah, yeah No nos falta nada Quítame todo Déjame solo Pero en un mundo Donde estés A mi lado No hay nada Núblame el cielo Bórrame el suelo Que si me caigo Yo descanso en ti Pero estás prohibida Y cada calle Tiene un muro En la salida Dime cómo no perderme En tu mirada Cómo pretender Que siento nada Cómo hacerle caso A la razón Si tenerte cerca Es mi dolor Si es mala palabra Nuestro amor Con anestesia El corazón Si tú lo sabes Dime cómo Si tú lo sabes Dime cómo Róbame el tiempo Córtame el aire Pero este sueño no Me lo quita nadie No Aunque estás prohibida Y cada beso Es otro punto De partidas Dime cómo No perderme En tu mirada Cómo pretender Que siento nada Cómo hacerle caso A la razón Si tenerte cerca Es mi dolor Si es mala palabra Nuestro amor Con anestesia El corazón Si tú lo sabes Dime cómo Si tú lo sabes Dime cómo Si lo sabes Dime cómo Si tú lo sabes Dime cómo Dime Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes Sabrás Que he dado todo lo que pudiera Oh, y ahora tú Tú te vas Tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Amar Amar Si es que te he fallado Amar Y ahora tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Por más que busco Yo no encuentro No encuentro razón No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Y tú te vas Y tú te vas No puedes pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh Yo sé que el mundo no es fácil No lo es conmigo Pero entiende que aunque no puedas verme Aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches Puedo oírte Y aunque yo no pueda hablarte Te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste Y sé que tú te sientes sola Mira que te entiendo Yo estoy solo a toda hora Y es que aunque llevemos poco juntos Yo te quiero Y tú me quieres Aunque a veces te dejes del desespero Sin ti No voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti Sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor Y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh El oro rico Y el ingeniero del sonido Marcando la diferencia Ya lo ves, confieso lo que siento Tú mi amor, te aferras al silencio Y ya no hay vuelta atrás Me pierdo si no estás Y entre mis lágrimas te vas Corazón Me encierro en tu juego Y pierdo la razón No adelanta decirte que no Me quemo en tu fuego Oh, oh, oh Y una vez más Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Cuando tú me miras se me sube el corazón Me compita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Pues, 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 pues Bailando 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 Yo te voy en frío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota I love it Yo quiero estar contigo